El clima de la gente, viste que vos vas a la playa y hay alguno que te pone en el parlante como si fuera que estar en su casa. Me imagino a la Weber así. Y te lo pone a todo lo que da. Tenemos gustos musicales distintos. Vántate acá. No, vos te acercás, yo poné la Weber y me pone el parlante. ¿Qué ponés? Cumbia. Vamos a reproducir la situación. Me pone la cumbia. Yo voy y me acerco. Música clásica. Y le hablo, señorita Weber, ¿usted podría bajar un poco la música? Porque yo no quiero escuchar lo que está escuchando usted. Quizás quiero escuchar otra cosa. Andate, andate, correte. No, no es así. Ella me dice, correte, la cosa se pone tensa. ¿A quién recurro? ¿A Mauro? ¿A Mauro? Y le digo Mauro. A su Mario, señor, mire. Máu no te va a decir, Mauro ni te mire. Claro, y entonces cuando sucede eso, de un lado y del otro, ¿saben cómo termina la cosa? Como lo que vas a ver ahora. No. Se pegaron en la cama. Mirá, mirá. ¿Podés querer? Mirá. ¿Qué es que la misma esa conchuda puta? Esa para la conchuda. ¿Qué es que la misma? Ollera, señor. No. Dale. ¿Qué pasó? Dale, adelante, sacudiles. Sacudiles. Ahí apareció la poli. Sacudiles. Sacudiles. ¿Tiene, poneta la música, señor? Le subimos, mirá. Mirá, mirá. Bueno, llegó la policía. Para la gente tiene muy poca tolerancia, chicos. Está bien, pero vos... No, no. O sea, podés hacer lo que quieras. ¿Por qué no vas a poder poner música? No podés ponerla. ¿Pero por qué yo tengo que escuchar tu música? Después les molesta la protesta pública por temas más serios que esto. O sea, si cuidamos el espacio para todos, es para todos. La música en la playa no va, definitivamente. No, no. La música va. Perdóname. La música. No va. No, 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 no. La música va, pero por estos auriculares, corazón. Y a uno, y a uno. No, por supuesto. Para auriculares, sí. Poné la música... ¿Cómo vas a tener en la playa con auriculares? ¿Te pide el pibe un vaso de agua o no lo escuchás? Ah, bueno. No sé, porque son mala madre. Tampoco te digo a todo lo que da, pero un poco de música. Lo que pasó es porque ponía a todo lo que da. La gente tiene muy poca tolerancia. No, no se puede poner la música a todo lo que da en la playa porque vos estás compartiendo un espacio público. Yo no voy por la calle con un parlante gigante, me siento en una esquina y la pongo a todo lo que da. Igual sacando dos y cuatro o cinco más, la cumbia le gusta a todo el mundo, es una música alegre. Primero. La cual todo el mundo se engancha. No estamos discutiendo eso, no estamos discutiendo eso, porque yo voy a esto, si te pongo que es mi metal y estoy en la misma que vos. Para mí el debate es, no importa si a la cumbia o no, porque no sabemos que escuchaba a la señora. No es el gusto. ¿Se pone música a todo lo que da en la playa? A todo lo que da no, pero... Y no, tampoco está tan callado. No, no, yo creo, no, lo escucho acá a ellos, yo creo que nos está faltando todo, tolerancia, pero a su vez, educación. Sí. Porque en la Argentina hemos tomado la costumbre desde hace siglos que cada uno hace lo que se le da la gana. A mí me puede encantar estar con música, a vos no. Bueno, tenemos que consensuar. Lo que pasa es que el señor sale y lo provoca, le dicen pollera, porque como que está defendiendo a la mujer. Porque la mujer va a la gente arengando. Que le pegue, que le pegue. Cuando es total. Un poquito de tolerancia. Está bien, pero tolerancia aquí, Paulo. Y a mí me viene Nati y me pone la música todo lo que da. Ella debería tolerar. A respetarnos. Que a mí no me puede poner mucha tolerancia. Que te puede molestar. Escuchá la voz con tu grupo, no la tengo que escuchar, yo que estoy sentado a 60 metros. Sí, pero yo entiendo que si estamos en una playa y está cerca mío, aunque yo la ponga bajita, vos la vas a escuchar igual. Ah, bien, pero si la ponés bajita. No, no, estamos hablando que la música está fuerte. No, a todo lo que da es una falta de respeto porque no estás solo en la playa, eso es lógico. Pero tampoco como dice Flor, no, la música en la playa no va a guardar, que es un pelón. No, 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 igual para, quiero dar la derecha, Natalia, te quiero dar la derecha, pues verdad, uno está en la playa, ¿no? En la playa, yo... ¿Usted quemó el platito? Público. Sí, uno está en la playa pública y está bien que el otro se advierta un poco. Igual a mí lo que me parece grave de esto, en realidad, es que se llevó a la violencia. Esto no es intolerancia, esta violencia viene pasando en los veranos, después nos preguntamos por qué se dan, ¿no? Las cosas que se dan cuando los chicos se matan a palos y hablan de la juventud. Acá estamos hablando de dos personas adultas que están además empalentonando. Exacto, entonces hablemos también de la violencia social que hay en el contexto de diversión. El problema inicial es que la gente cree que el espacio público es su espacio privado y mientras no... Vos no haces eso en tu casa. Vos vas por la calle y hay alguien que tira un papel. ¿En tu casa vas y tirás un papel en el piso? No. El espacio público es de todos, hay que cuidarlo como tu propio espacio privado. Me voy con Mauche, a ver. Perdón, pero yo vacacioné y vacacioné en Mar de Tata toda la vida y muchos años en la Bristol estuve. Usted mete parlante, ¿no? No, no, pero el tucumano que canta en la Rambla, el que vacaciona, lo conoce y ya conoce el repertorio y no le voy a ir a decir al tucumano que canta en la Rambla. No te pasa la Rambla. El tucumano de la Rambla está laburando, no estábamos hablando de eso. Pero es lo mismo. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. A ver, nos vamos a Mar de Plata. Este video que era 3, 4 de la tarde con 34 grados, era un día fantástico y muy caluroso. Y claro, te ponen música, quizás un grupito con música de un lado, un grupito con música del otro. Y alguno dice, no, che, quiero descansar, hay 44 kilómetros de playa en Mar del Plata, ¿por qué no vas a poner la música a otra playa? Y el otro le dice, bueno, hay 44 kilómetros de playa en Mar del Plata, ¿por qué no vas a Sería una solución levantarte muy temprano? Está fuerte. Si te gusta la música y ponés temprano la música, porque el que llega ya sabe que está la música. La cosa es, llegás, está todo colapsado y llegás con tu parlante y ponés música, no va. ¿El que llega primero marca la regla? Y, no, pero después viene todo lo demás. Y sería un poco así, es como si yo voy a la playa, por ejemplo, voy con amigas y veo una familia con chiquitos y sé que me va a caer arena o el pibito va a estar así. Y te vas a caer encima. Y me voy a otro rincón. No es distinto, el nenito que está con la palita. Está bien, pero si vos estás con tus amigas queriéndote levantar un chongo, que el pibito me tira arena. No, que me estás poniendo bizarrapa todo lo que da. Está bien, pero si vos vas a la playa con tus amigas a queriéndote levantarte el chongo y no, te vas a soldado. Perdóname, perdóname, si tu vecino... No le decís al chiquito, che chiquito, sabés que no juegues. Tu vecino del departamento pone a todo lo que da, a todo lo que da la música, a todo lo que da pone el vecino del departamento. Menos mal que nunca veraní con grávito. Bueno, ¿qué haces? Nunca veraní con grávito. Lo denunciás por malos, por sonido. Igual está prohibido. Está prohibido poner música a la playa. Está prohibido poner música a la playa. Vayamos a la norma. Está prohibido poner música. Pero está estipulado. Sí, está prohibido. ¿Qué país tenemos? Por... Son dos códigos. Yo quiero agregar algo. El del balneario privado, pero después está esa parte pública y la parte pública está, obviamente, también regulado por la parte pública como contravención. Bueno, me voy con Mauro. Dios mío. Quería agregar algo. Quiero que me busquen así que qué dice la gente. ¿Qué dice el veraneante? A favor o en contra de la música en la playa. Claro. También está prohibido bajar con mascotas en la playa. Bueno, bueno, ¿qué le pasa? Cambian la ley urgente. Pero vamos a preguntar a la gente. No te dejan estar contento, ¿te parece? Está comenzando a llover fuerte, nos vamos a poner en un techito. Habla de granizo. Bueno, bueno, bueno. Porque me parece que se viene de granizo. Hay fuerte actividad eléctrica. Que salga de la carpa. Sí, hay fuerte actividad eléctrica. Y salís del agua. Comienza la tormenta fuerte. No, y las carpas. Sí, no. Por suerte tenemos acá el techito del Paseo Hermitage que nos estamos resguardando. Pero está comenzando mucha actividad eléctrica que fue avanzando desde que arrancó el móvil hasta ahora. Ya como que veíamos primero en la zona de como arriba de la avenida Colón, para que tengamos una, para que nos ubiquemos, que veíamos el relámpago. Y ahora comienza oficialmente el éxodo de todos aquellos que se animaron a venir igual a la playa a pesar de que estaba todo encapotado, que se venía la tormenta. Y ahora sí comenzó a llover con más intensidad y la actividad eléctrica que continúa y este alerta vigente que tenemos por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo. Comenzó en Mar del Plata y la gente que vino se comienza a retirar. ¿Cuándo parece que empiezan a caer algún... son gotitas grandes, eh? Yo no sé si en cualquier momento cae granizo, pero son gotitas bastante grandes. Comenzó a caer granizo un poquito.